En Tonalá, la enfermera Elisa N. dio a conocer a este medio de comunicación que policías municipales la habían agredido física y verbalmente, tanto a ella como a su hermana, luego que les pidieran mover su coche cuando estaban estacionadas en la avenida Independencia. Las afectadas denunciaron el caso ante la Fiscalía de la Mujer y se entrevistaron con el munícipe Manuel Narcia Coutinho, quien lejos de castigar a los agresores solo les ofreció dinero como apoyo. En Arriaga, pobladores compartieron una imagen en donde se aprecia a una persona asaltando dentro de un domicilio. Aunque en la imagen no se puede ver la cara del delincuente, solicitaron a la población que fuera compartida para ver si alguien podía identificarlo y denunciarlo. En Pijijiapan, vecinos compartieron el momento de la detención de tres sujetos luego de que presuntamente asaltaran a los conductores de un camión de la empresa Coca-Cola en el camino que lleva de la central hacia la cabecera municipal. Los delincuentes fueron detenidos gracias a que el conductor del camión logró activar la alarma satelital. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó la segunda entrega de apoyos del programa Fomento Familiar a la producción de Traspatio 2020 en beneficio de 6.438 mujeres, donde destacó que su gobierno trabaja con honestidad, transparencia, lealtad y de manera democrática, por lo que la población debe tener certeza de que cada peso será destinado para ayudar a la gente que más lo necesita.